Ha regresado la mejor oferta del juego, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tenemos la oferta de 3 sobres y 1 UR a tan solo 1 dólar. En caso de México, 25 pesitos. Para mucho de las mejores ofertas, pero ¿realmente conviene esta oferta? Pues bueno, esto depende de cada quien. Primero que nada, si quieres realmente meterla al juego o no. Si estás dispuesto a meterla al juego, entonces, pues por supuesto. Ya que en cada compra te van a estar regalando una UR, que es una de las cosas más difíciles de conseguir. Pero ojo, solamente puedes conseguir así una sola vez en cada caja. Haciendo que no siempre consigas lo que necesitas o lo que quieres. Así que también hay que tomar en cuenta el factor de la suerte y la probabilidad de que te salgan las cartas. Ejemplo, en una mini caja, como esta última, nada más hay 3 cartas UR. Por lo tanto, la probabilidad de que te salga una exactamente es el 33%. Una en 3. Mientras que para las cajas grandes, tienen 9 cartas UR. Y por ende, tienes 11% de probabilidad de que te salga la carta exactamente que tú quieres. Entonces es más sencillo que te salga en las mini cajas. Pero eso sí, si te sale una carta UR de caja grande, la que quieres, te habrás ahorrado un montón de gemas. Es mucho más valioso una UR de caja grande que una UR de caja pequeña. Así que pueden poner el peso que ustedes quieran para cada una de estas dos cosas. Ahí dependerá de cada quien que sientan mejor. Y bueno, al final pongan también el factor de qué tantas cartas te importan de dicha caja. Eso quiere decir, bueno, si yo quiero, no sé, 3 URs de una caja grande, pues ya son 33% de probabilidad de que me salga algo de lo que quiero. Es la misma probabilidad que acá. Entonces, pues sí me conviene más abrir esta, aunque sea la misma probabilidad. Ya que si me sale tan solo una de ellas, ya me estoy ahorrando un montón de gemas. Lo que habíamos dicho en el punto anterior. Pero de alguna forma, este punto es, pues si yo quiero esta caja, o sea, si realmente me voy a armar algo de esta caja, pues me conviene más abrirla o no. Y también doy el punto de, tal vez, comprar esta promoción te haga definirte por algo. Voy a poner un ejemplo, Phantom of Rebellion. Muchos dicen, no, pues si me sale uno de estos, pues igual me armo el deck. Pero si me sale alguno de estos, pues está bien. No me armo nada, simplemente no abro la caja. Y esto puede ser una de las mejores estrategias en el momento de agarrar cada una de estas promociones. Pero bueno, ahora sí voy a empezar a decir mis recomendaciones. Lo que voy a hacer es recomendar minicajas que por lo menos tengan una carta, UR muy buena. Y de las cajas grandes voy a recomendar cajas que tengan por lo menos dos URs buenas. Por supuesto aquí dependerá de cada quien, dependiendo de lo que necesiten. Entonces ahí pueden agregar o quitar cartas. Entonces, primera recomendación, la misma caja que ahorita nos metimos, Phantom of Rebellion. ¿Por qué? Porque esta caja trae dos muy buenos exits. Que actualmente están usando un rango 8 y un rango 4. Además que la otra UR, pues te puede servir si así te quieres armar los Phantom Knights. O si estás pensando en que podrías armarte Phantom Knights. Así que muy buena inversión por ahí. Tres muy buenas cartas. La siguiente caja yo creo que me iría hasta Infinity Ray. Esta, porque tiene dos muy buenos exits también. Rango 8, rango 6. Por supuesto actualmente casi no están usando los rangos 6. Pero siempre es bueno tenerlo por ahí. E igual tiene el Conejo Rescatador. Que actualmente se está usando en el deck de Metalfos. Y también tiene la carta del Dragón del Cable de Venero. Que también no está usando en este momento. Pero sí es muy buena tenerla. Estas son cuatro cartas que muy probablemente vas a querer. Así que va a ser una caja grande a considerar muy bien. Si sacas alguna de estas, como dijimos. Estás ahorrando un montón de gemas. Luego tendría que poner la caja de... Yo creo que voy a poner Caotic Soldiers. Yo sé que no es una caja que mucha gente va a querer. Pero tiene un rango 7 decente. Además de el Hamster Rescatador. Que igual se está usando en el deck de Metalfos. Pero igual que el Conejo se puede usar en cualquier deck Vanilla. Generalmente Péndulos Vanillas. Y la carta más importante. Libro de la Luna. Muy buena cartita. Y obviamente trae algunas otras cositas que podrían considerar. Como por ejemplo esta para decks Péndulos. Pero bueno, ahí dependerá de cada quien. Y la última caja. Porque no voy a recomendar tantas cajas. Ahí dependerá de cada quien que tanto quieran gastar. Simplemente estoy mencionando todas que tienen varias cartitas decentes. Entonces la última caja es Antinomic Theory. Debido a que tiene primero que nada Tifonazo. Muy, muy, muy buena carta. Segundo, Bruja de la Selva Negra. Esta únicamente es para farmeos. Pero bueno, es muy útil de todas maneras. Y también de vez en cuando para los decks de aguas vas a querer esta cosa. Digo, si tienes un deck de aguas seguramente sí lo vas a querer. Pero sí, por lo menos tiene más cartas que pueden considerar. A diferencia de las demás cajas. ¿Por qué? Porque si digo, ah no, pues es que esta tiene una muy buena carta UR. Sí, efectivamente. El problema es que pues quieres por lo menos darle una vuelta a esta caja. Ya que tiene muy buenos exits SRs también. Entonces mejor darle una vuelta. Ya tienes una copia. Y pues nada más para este pues puede ser que no te salga. Lo mismo podría decir Delgandora. Que pues nada más vas a querer Delgandora. Y únicamente para deck específico. Entonces también entra en otra categoría de exactamente lo que yo quiero. Entonces por ejemplo, si quieren DDS. Pues tal vez Cross Dimension sea muy buena. Porque quieren el exit de los DDS. Además de una buena carta que es habilidad rompedora. Y como la caja pues nada más vas a querer una sola copia de este. Y lo más probable es que una sola copia de este. Pues bueno, es más fácil sacar a este güey. Así que con la promo pueden sacar rápidamente otra VR. Así que para los DDS sí es recomendable esta. Pero bueno, como dije ya entra más en específico lo que la gente necesite. Lo que la gente quiera. Igual esta para Oddice y los que quieren Dante. También puede ser una muy buena cara. Y bueno. Ah, ¿sabes qué? Otra que puede ser muy buena también es Photon of Galaxy. Ahorita muchos están usando los Galaxy. Y puede ser bueno para sacar una segunda copia del Galaxy Eyes Photon Dragon. ¿Por qué digo una segunda copia? Porque la verdad es que también la caja es muy buena. Como para no ir una vuelta por lo menos. Sacar unos muy buenos exits SRs, URs. Y luego ya la promo es para ver si sacas el otro Photon Galaxy Eyes. Igual, como ya no se está usando Harpies. Podría ser la caja de las Harpies. Nada más para sacar tal vez uno de estos. Y digo, nunca se ha usado de estos. Pero tal vez se podría usar como rango 7. Pero sí. Harpies es muy buena. Cualquier deck que pueda ser Synchro 8. Podría sacarla. Pero bueno. Ahorita la verdad es que los Synchros no se están usando. Entonces. Igual antes considerábamos esta caja por este wey. Pero ya son cajas muy viejas. Por eso es que ni siquiera la estoy mencionando. Porque, por ejemplo. Raigeki Break igual podría ser muy bueno. Pero ya está en promoción. Entonces mejor usar con gemitas. Sacar de la promoción unas cuantas cartas. Unas cuantos decks. Igual la próxima vez. Cuando sea el nuevo mundo. Va a llegar hasta acá. Entonces ya podrías sacar tu balista. Podrías sacar varias cartas de esta cajita. Así que por eso no la estoy recomendando. Pero obviamente. Como dije. Depende de cada quien. Depende de que tanto le quiera gastar. Así que al final mis recomendaciones. Son puramente para cajas muy buenas. Con varias cartas con varias cartas buenas. Que siento que son las primeras. Que deberían de estar abriendo. O que si no tienes tanto presupuesto. Pues son las que. Pues si puedes abrir. Si le puedes invertir. Poquitito de dinero. Díganme que cajas. Ustedes van a estar abriendo. Con esta promoción. Díganme que cartas. Están sacando. Por mi parte. Eso era todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan. En que invertirle estas promos. Ahora si me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.